Bueno, vamos terminando con trimo, todo el perro, la crí, vamos bajando, techo, pachas delantera, manos, todo, no nos olvidamos ni una zona, espalda igual, para hacer las espaldas es bueno poner el perro así, para poderle sacar una buena espalda, continuamos de arriba abajo, para que no se nos quede aquí muerto le hacemos levantar al perro, y le hacemos levantar, y terminamos en punta de espalda, de arriba abajo. El interior de espalda lo mismo, vamos a seguir repasando. A la vez que lo repasamos, vamos a ir cortando. Vamos a ir cortando las manos, y el interior de los planteles. Seinar, siempre muy bien, ningún enredón, en las casillas, que se enreda mucho. Vamos a ir cortando, plantar, retiramos todo el sobrante. Vamos curvando, enredondo. Vale, interior de los espacios, en las almohadillas, retirar todos los pelos que haya. Hay que vaciar bien. Si vemos que tenemos mucho nudo, podemos ayudarnos con unas cremas de manos a ablandar el nudo. Entonces, utilizamos un poco de crema. En el interior del plantar lo metemos entre los espacios, y ya esperaremos. Si vemos que tiene los plantares también agritados, también viene bien. Una crema de aloe vera, viene bien. Lo mismo haremos que los otros tres plantares que nos quedan. Quitamos larguras, peinar, cortar, peinar, cortar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!